Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría Néstor Lorenzo Antecullaba por la fecha 6 Grupo B Copa Sudamericana 2022, con Caseda en el arco, Lazo, Demoester, Galeano y Reina en la primera línea, en el mediocampo arrancaría Tandazo a Chimbot y Pérez, y en el ataque estaría Quevedo, Iberico y Vidales, por su lado el equipo del técnico Luis Fernando y Uel comenzaría con Carlos en el arco, Alexandre, Ojeda, Pereira y Lucas conformarían la línea defensiva, en el mediocampo estaría Aquino, Osorio, Gaba y Moreira, y en el ataque tendríamos a Marquinhos y Gustavo, cabe resaltar que este partido se jugará el 26 de mayo a las 5 y 15 de la tarde, hora de Perú, y 7 y 15 de la noche, hora de Brasil. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis, y nos vemos en un próximo video.